¡Atención, Cintelos! ¿Quiénes somos? ¡Soy la Vida de María! ¡Somos una de las más pequeñas de María! Y nos saluda con todo respeto y alegría de la Capitana que es de nuestro corazón para lo que quiera, a la casa de la mamá ¡Sí! 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 ¡Pincha, te dejado a ver el mundo! ¡Soy la Vida de María! ¡Pincha, te dejado a ver el mundo! ¡Aquí soplo un sharpPhone! ¡Y tú no me grabé mal! Pero no sé, un niño, un millonero, que para el mundo de la febradero, a mi hijo, con la mano, y su nombre, con la mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!